Vamos a la tercera entrevista a ver si desempatamos o por ahí no, aunque ya sé por dónde va. Y estamos en línea con el todavía intendente, que no fue por la reelección y no sé por qué, ahora vamos a ver, de Capitán Sarmiento y me refiero a Javier Iguazel. Javier, María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Javier, ¿por qué no fue por la reelección? Había ganado por un excelente número y ahora, bueno, usted sostuvo la intendencia con alguien de su partido. Sí, efectivamente. Fernanda Astorino, secretaria de Gobierno, va a ser la primera intendente mujer de Capitán Sarmiento y de toda esta zona. Así que toda la segunda seguida del torneo creo que es la primera en muchísimos años y no sé la historia. De Sarmiento seguro. Es del equipo y bueno, digamos, no creo en los caudillismos, creo en las propuestas a largo plazo, en el contacto y la representación de la gente y en equipos que puedan transmitirle una, digamos, confianza a los vecinos, pero no que tenga que haber caudillos, que se queden siempre. Eso por un lado. Y segundo, que yo estuve trabajando como precandidato gobernador con Patricia Bullrich en toda la provincia de Buenos Aires y tampoco me parecía razonable. Este es casi un año de campaña, después finalmente quedó Brindetti, pero éramos tres que estábamos ahí, digamos, en la competencia. Pero decirle al pueblo de Capitán Sarmiento que por qué no me elegían para el contacto gobernador, después me quedo acá como, digamos, como segunda opción, no me parecía, para mí es súper importante Sarmiento y ya la idea era transmitirle la posibilidad que elijan, la continuidad de la gestión, con ideas, en muchos casos parecidas y otras nuevas y diferentes, como puede tener Fernanda con su visión femenina y más joven, me parecía bueno. Así que esas son las razones. Y Guasel, ¿y no quedó malherido usted porque Bullrich eligió a Grindetti como su candidato a gobernador y a usted no? No, en absoluto. Seguí justamente haciendo campaña para que gane, digamos, Néstor en la provincia y Patricia en la Nación. Era parte, digamos, de la regla de juego y del día uno sabía que era así. De hecho, yo comencé con Patricia, me llamó. Fue el primero bastante antes que el resto, cuando nadie se animaba a competir o jugársela por Patricia. Y después, a Joaquín de la Torre, Néstor siempre, me parecía que hacía falta sumar fuerzas y visiones distintas. Hay gente, en el caso del interior de la provincia y ellos del conurbano del sur y del conurbano norte. Así que me parece que era sano para poder sumar fuerzas. Después, bueno, se eligió por Néstor, pero era parte, digamos, del equipo. Es claro, de la decisión tomada del día uno de sumar y uno iba a quedar en agobio. Si hubiéramos sido los tres en competencia, claramente, perdíamos contra el candidato que presentaba la renta, que iba uno solo, que era el Colosantil. Así que me pareció bien. Acepté el día uno, esa era la regla del juego. Y de hecho, a Néstor, de alguna manera, nos hemos dado cargo con Joaquín, o la que se anime. He hablado yo y con Joaquín también, cuando quiso, me pareció bien. Así que no, en absoluto. Bien. Javier, usted sabe todo el revuelo que se armó con la decisión de Mauricio Macri de apoyar inmediatamente a Javier Milley en este balotage y con el pedido de disculpas que le hizo a Patricia Bullrich, con la aceptación de disculpas por parte de Patricia Bullrich al haberle dicho asesina montonera pone bombas en Jardín de Infantes. Y usted fue uno de los primeros, si no el primero, en decir voy a apoyar a Javier Milley. ¿Sorprendió con su decisión? ¿Primerió, digamos? A ver, yo creo que enfrentamos un dilema enorme en Argentina, que es un salto al infierno que hoy estamos viviendo, porque ya lo vemos, no es un infierno que podemos prever, es el que propone Sergio Massa, ¿no? 150% de inflación, no hay combustible, no hay equipos para medicina. ¿Hola, ahora? Hablando de... Perdón, Javier, se escucha un poco, si se está moviendo, le ruego simplemente, me queda quieto un minuto. Ah, salve de comunicación. Estoy quieto, pero bueno, es parte del infierno que nos deja el kinerismo, cuatro mandatos. Horrible, se escucha de él. Sin inversión en infraestructura. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí, perfecto, ahí sí, tienes razón. No, bueno, es parte de todo eso, ¿no? Y la otra es una opción que propone libertad y honestidad en la gestión pública, gente al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de sí misma, que Javier Milena pronunció con una palabra que se llama casta, y que yo en ocho años de la función política, que no vengo a la política, lo he podido comprobar, y lamentablemente es cierto, muchos viven para ellos, para acumular poder, para tener un carguito, o para tener un negocio, de insaurralde hasta el que arma, tiene carguito en el ANSES no sé dónde, y de ñoquis, etcétera. Entonces, esa propuesta, en términos generales, no tengo duda que es mejor que la propuesta del infierno de Massa, de la delincuencia, de los insaurraldes, del quinto gobierno kirchnerista, para los cuales cada uno fue peor que el otro. O sea, sin duda, el primero de Cristina fue peor que el único que hizo Néstor. Segundo de Cristina, peor que el primero de Cristina. Este de Alberto, peor que el último de Cristina, y el próximo va a ser peor, ya lo está mostrando, porque este ministro de Economía, Sergio Massa, fue el peor ministro de Economía de sus últimos 40 años, y quiere hacer cosas que dice que va a hacer, y no las hace ahora. Este es el Sergio Massa, que le dijo por Twitter, Alberto, hablando de agravios, que era un gatero impresentable. Qué horror. Cuando competían. Sí, 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 no, horrible. Horrible. Un nivel a veces de insultos en la política argentina de todos lados, que es patético. Ahora, como usted bien dice, estamos viviendo un infierno realmente, desde el punto de vista económico, y me pregunto si ayuda que Patricia Bullrich diga que sería mejor que todo explote antes del balotage. ¿Se equivocó? A ver, el infierno no es solo económico, lo más importante que es social. Claro, es social, o sea, la gente, estamos todos angustiados, la mayoría no sea... Pero digo, si queremos todos una Argentina mejor, no está mal que diga una ex candidata que lo está apoyando a Milet, que diga, pero más sí, que explote todo antes del 19, no está bueno, o me equivoco. La verdad es que no lo escuché, no te podía ver el contexto, porque muchas veces... Pero lo dijo así, fue así, dijo, esto está a punto de explotar, más vale que explote antes. Bueno, lo que creo es que ya está explotado. Si querés la respuesta mía es que ya está explotado. O sea, no terminás de juntar un peso para comprar un paquete de cero, que se te cambió el precio, te cambian dos veces por día a veces. Acá hay gente que no... Mira lo que nos pasó, teníamos que llevar chicos al Garraham, no los podíamos llevar porque venían afta. No, sí, arreglado. Tengo que pasar los tortillas acá. Está explotado. La verdad, yo... Esta angustia, este sistema tan duro, que obviamente el pueblo argentino y como cualquiera... Si uno ve la película de la guerra, la película italiana de la Segunda Guerra Mundial, del papá y el hijo, la vida es bella. Sí, la vida es bella. Aún en la tragedia, hay que buscar métodos para poder zafar y entretenerse y bailar un poco, ¿no? El pueblo argentino está tan acostumbrado, estamos tan acostumbrados al sufrimiento, a que a veces estamos peor, encontramos métodos para tampoco volvernos locos y disfrutar un poco la vida, porque si no... Pero para una persona que no se ha acostumbrado y que la ve o aún acostumbrado, como cada vez se espera el sufrimiento, la verdad que yo creo que está explotado, no es que hay que esperar nada. Y usted, antes que me hablaba de la corrupción inclusive, ¿por qué cree que el Lomas de Zamora ganó Insaurralde, ganó Massa, con números aplastantes? Bueno, primero que es muy difícil que la comunicación le llegue a todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente muy humilde que no, digamos, tiene tiempo apenas para poder hurgar entre la basura o para comer, porque la verdad es lo que pasa en las 400 villas que tiene Lomas Zamora, Fiorito, Ataú, etcétera. Se enteró, no sé, y no sé si es capaz de... Si alguien le pudo explicar, y hago mea culpa, le pudimos explicar la conexión entre Chate y Insaurralde y su pobreza. Yo creo que está 100% conectada. En los países corruptos, la gente sufre. Historia. Tuvo que el pueblo... El pueblo francés. Sí. París. Tuvo que degollar a los reyes, que hacían fiestas en el palacio. Ese ejemplo tan trágico es lo mismo que pasa acá. Ay, ¿me dice que hay que degollar a Alberto por la fiesta de olivos? Porque se me prendió esa imagen. No, no, yo dije el ejemplo es lo que pasa acá en el sentido de la bronca que tiene la gente y el ejemplo en el sentido que hay gente que vive la vida buena cuando hay gente que sufre. Claro. Creo que la humanidad ya ha superado, digamos, el ojo por ojo con la violencia, más violencia. No es el camino. Ahora, que esté preso, sí. Claro. Que esté preso, sí. Claro. Usted recién me hablaba de la gente humilde que hurga en la basura, que tal vez no puede ver lo de Insaurralde, pero hablando de esta gente que hurga en la basura, que es una situación real, que se está viviendo en varios puntos de la Argentina, ¿cómo coincide eso con la propuesta de Diana Mondino de que se quieren cloacas, que se organicen y la paguen? Bueno, mirá, la provincia de Buenos Aires prácticamente toda la construcción de las cloacas se hizo así. Pero ahí falta el Estado. No, a ver, el Estado, yo, digamos, soy intendente y hemos hecho 48 obras en 48 meses. En la misma provincia, la Ley Orgánica Municipal prevé lo que se llama contribución por mejoras. La contribución por mejoras se hace una obra pública y aquellos beneficianos la pagan. ¿Cómo lo hacen? Pues pagan en cuotas. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros así? Los loteos con agua, cloaca, energía eléctrica. En lugar de esperar que venga un puntero y invadan acá y tomen la tierra y, digamos, si haya usurpaciones, hicimos acuerdos con propietarios, se desarrollan barrios y nos dan tierra a cambio. Hicimos la infraestructura y le cobramos las cuotas. En definitiva lo paga el propio vecino. Capal, lo organizó usted como intendente, que era su deber y lo hizo. Sí, Adriana no dijo quién lo organizaba, dijo cómo se paga. No, dijo que la gente se organice y la pague. No dijo que le paga el intendente con una cuota, que se organice y la pague. Está bien. Bueno, no lo escuché, de vuelta. Obviamente cualquier obra... Está bien que no va con el Estado, la idea de mi ley y compañía, pero el Estado presente tiene que estar, si no usted tampoco estaría orgulloso de su intendencia de cuatro años y creo que lo está. Todos los... A ver, digamos, en la sociedad todos cumplen roles. Hoy está muy desformado el rol del Estado, que cumple a veces inmiscue en roles que en la sociedad, en los países desarrollados no le asigna. Entonces quizás es una exageración para por lo menos discutir el tema, porque antes no se podía discutir, y cualquier cosa que quiera discutir parece que... Entonces, bueno, move al extremo la discusión. Obviamente que para hacer un camino alguien tiene que poner a muchos de acuerdo y si hay uno que no se pone de acuerdo, pero la mayoría sí lo necesita o lo quiere, hay que hacerlo. Entonces eso funciona en cualquier país, por más liberal que sea, digamos. Entonces lo mismo pasa con la cloaca. Yo creo que la intención de Diana no fue decir, en el caso este, algo público, que es de bien público. Los romanos inventan los caminos como bien público, que no significa que lo haga el Estado. Es el bien público, lo puede organizar y alguien lo puede construir. Es decir, ¿qué es lo que hace el Estado? Porque el único que hace es contratar a empresas privadas. Claro, bueno. Pero vayan a alguien... Claro, todo lo hacen empresas privadas. El gasoducto lo hizo empleado del Estado. Son empresas privadas que saben hacer ese tema. Correcto, correcto. Se les paga para hacerlo, ¿sí? Con la organización del Estado que tiene que estar presente controlando, no participando de las ganancias o a veces del robo, sino controlando. Exactamente, haciendo las reglas, cómo se hace transparente, cómo se asegura que sea para el mayor bien público y que si hay algún perjudicado se les recompense ese perjuicio por el bien de los demás. Es decir, esas son las reglas que tiene que poner, que a veces son muy simples, con una participación. Lo que tiene que evitar son las participaciones activas para robar, para coimear, para poner trabas, para regular cosas que si vos no las regulás, se organiza perfecto. Hay un límite que tiene que seguir para que funcione el sistema. Nosotros lo hemos probado acá y ya funcionó 100 puntos. La gente con lo que compra 5 kilos de carne se paga su terreno. 120 cuotas de ese valor. Y si no lo puede pagar ese día, ese mes, porque se quedó sin laburo, sin changa, ya no pudo hacer salvañil y laburó poco porque no es trabajo, no hay problema. Lo importante es que demuestre que le importa hacer su esfuerzo. Entonces le damos la oportunidad de pagarlo con trabajo. Bien, trabaja 3, 4 días, depende de lo que haga del laburo, y paga la cuota. Y si hay 150 personas de familia que tienen su terreno para poder construir con todos los servicios y lo pagan a ese precio, que es lo que vale. Y la rueda se va construyendo, porque como todos pagan, porque saben que además de que sea suyo, propiedad privada, en el fondo es capitalismo, es invertir en capital, es capital humano y capital físico, de tener algo pronto. Saben que además hacen que al año siguiente con la plata que pagan podamos hacer otros 50 y así vamos armando la rueda, la cadena. Eso no es lo que hay que hacer. Es una buena rueda, esa me gustó. Se me está yendo el programa, pero no quiero despedirlo sin antes, por favor, preguntarle si ha hablado usted con mi ley sobre la posibilidad de que si eventualmente ese elegido presidente sea usted de la cabeza de YPF, sobre todo en estos días que el combustible estuvo en boca de todos, menos en los expendedores. No, no, no habla de nada. No se habla de nada de cargo ni mucho menos. Hoy creemos que el desafío es tomar una decisión respecto de cuál es el rumbo que va a ser Argentina. El infierno de masa, más corrupción, más inflación, o al menos probar algo nuevo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y yo creo en la libertad de la gente, en que la gente tenga el mayor poder posible, ordenado y con reglas simples, pero claras, que se ponen, en este caso, desde el Estado, pues el poder legislativo, el ejecutivo, según toque. ¿Y usted lo va a votar el domingo 19 de noviembre con total convicción o porque no le queda otra? No, ¿se cortó justo? Bueno, que lo va a votar, lo va a votar. Me quedó pendiente la de si va a ser convicción o porque no le queda otra, como me había dicho en su momento Pablo Torello. No es santo de mi devoción, me había dicho. Bueno, pasamos por todos los matices y tamices. Y ustedes, como siempre, ahí, bien de frente march con nosotros y nos vamos despidiéndonos sin antes comprometerlos para una nueva emisión de Punto de Impacto. Próximo miércoles a las 15. Los espero. Un beso enorme y gracias. Chau. Un beso enorme y gracias.